y no no y no no y otro rebote más y y y y y Es increíble, nadie cree en eso. Tiene el entrenador, la tiene el menor. El menor, tiene el uno con dos, el menor, el pase, con el flaco. El pase otra vez, el calado. Ahí va. El pase. Ahí le viene. Increíble. Se va, macaco. Baja de nuevo, tranquilo. Bueno. De cinco. Ahí va, ahí va. Uno, dos. Bueno, va con la varillita. Vamos, va. Un momento de juego. Ahí va de nuevo. Tranquilo, bien. No se sabe dónde está los cuatro. Y de fin, y de fin, y de fin, y de fin. Es también el grato. Ahí va, be. Ahí va, be. Ahí va, be, be, am. Dos tiros. Hay dos. Se pone de uno. Ahí está, be, que mete primero. El jugo está de uno. Y de uno está, 76, 77, por ahí viene. Aquí va. Ahí va, be ahí, be, be. Echa sobroso Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pasar? Pues pa De la barriguita No discutan Ahí va Ahí va Ahí va Vámonos 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 Echazó Un chichón le hicieron Ahí va Vámonos 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 Ahí va Se quedan ahora Ocho segundos, tiro de tres Ocho segundos Ocho segundos Ve tío Ve Vámonos Vámonos Oh Vámonos 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 Ahí va Milo, Milo ya Wow, eso es Milo Ahí va, ahí ya Ahí va